¿Qué es la política de la política de la política? Es que sí, bueno, nosotras que ya he comentado antes que veníamos de un movimiento muy político en ese momento, porque estábamos en pleno fragor violento a nivel de euskalería, con mucha represión por parte del Estado, con mucha rabia y mucha rebelión por parte de una parte de la sociedad vasca, y con nuestra pedrada de la no violencia y de la objeción de conciencia, y nos costaba esto de la espiritualidad, yo solamente puedo hablar de mí en este sentido, yo me he debatido en contra de la espiritualidad, pues yo creo, no sé, como 20 años o así está diciendo, no, no, tiene que haber otra cosa, o sea, pero ha sido como inútil, o sea, fuera lo que fuera que hiciera y avanzara por el camino que avanzara, yo siempre me he encontrado con la misma respuesta, o sea, solo se puede trabajar desde el amor, no hay ningún otro punto de partida, si quieres tener éxito, hay otros muchos, pero claro, yo quería tener éxito, no éxito personal, pero sí éxito a mi propósito. Entonces he diseñado muchísimas estrategias, he peleado muchos frentes con muchos movimientos diferentes, desde el movimiento antinuclear, el movimiento de objeción de conciencia, las feministas, la no violencia, el movimiento contra este pantano, el movimiento contra no sé quién, y por muchas estrategias que haya diseñado, todas me han llevado al mismo punto, o sea, solo podemos diseñar desde el amor. Y a través de esto, después de que conseguí aceptar que esto era un axioma, y que no había más remedio que rendirse a ello, pues tengo una cierta relación con la espiritualidad, que no me atrevo todavía a decir que soy muy espiritual, porque realmente no lo soy, pero reconozco que me ha ayudado el hecho de vivir en la naturaleza. Si yo se hubiera seguido viviendo en una ciudad, creo que no hubiera podido encontrar este espacio interior, porque simplemente el silencio. También tuve una decisión a nivel personal, es que yo siempre iba a trabajar una huerta, me daba igual cuál ni en qué condiciones, pero yo necesitaba ese espacio de ir a la huerta a encontrarme con la tierra y a nutrirme de ella. Y a veces, aunque cojo trabajos a nivel de mi propio grupo, o que me mantienen mucho tiempo fuera, o que me hacen viajar mucho, yo cada año pido a mi grupo poder trabajar en la huerta, porque entiendo que ahí me nutro, y me nutro de otros parámetros, y ahí es donde puedo reconciliarme con la espiritualidad y decirle la que me has hecho. Porque es hiper exigente dentro de su generosidad, o sea, quiere decir que el amor no puede simular. O estás o no estás, pero no puedes hacer como que sí. Y entonces es exigente, en ese sentido es muy exigente. Y también a veces te hace colocarte en situaciones que dices, madre mía, ¿y ahora cómo voy a hacer yo esto? O sea, ¿cómo he dicho que sí a esto? Pero bueno, a veces cuando te entregas a una experiencia de vida, eso es lo que tienes. Dices, bueno, pues si hay que ir por aquí, por aquí vamos. Un debate que recorre algunos medios de gente activa, movimientos sociales en los últimos años, es qué hacemos con la religión, con las religiones, con el factor religioso, si se quiere. Por un lado, venimos de las izquierdas, así en general, venimos de una cultura que tiene un componente así antireligioso, anticlerical muy marcado. Y eso tiene que ver, claro, con la historia reciente, el papel que ha desempeñado la Iglesia católica en el franquismo, ese complejo de nacional-catolicismo que ha tenido tanta fuerza para mal en nuestra historia reciente. El desarrollo también de unas posiciones que a veces se llaman neoateas, de un nuevo ateísmo muy beligerante en los últimos años, quizá ahí la figura más conocida, es Richard Dawkins, este biólogo que por otro lado defiende, es el autor de un libro titulado El género egoísta, con una visión neo-darwinista así muy peculiar, que es problemática también para muchos y muchas de nosotras. Entonces eso está ahí, pero por otro lado tenemos también la conciencia del papel tan importante que la religión desempeña en el plano antropológico, simplemente en las vidas de miles de millones de personas a lo largo del mundo, de cómo se tocan ahí resortes muy profundos de la psique humana, del papel de motivación que en muchas resistencias también de los movimientos sociales desempeñan los motivos religiosos, ahí tenemos también la, igual que antes hablábamos del nacional-catolicismo, pues también somos conscientes de cómo en el mismo seno también de ese mundo cristiano, se han desarrollado algunas de las formas de resistencia y luchas de liberación más interesantes de los decenios últimos, sobre todo en América Latina, pero no solo, ahí tenemos todo ese mundo de la filosofía y la teología de la liberación, que es muy valioso. Entonces con todo eso surge la pregunta, ¿qué hacemos con ese elemento religioso? ¿En qué medida puede tener sentido hablar de una espiritualidad feminista o de una espiritualidad ecológica también, por ejemplo? Yo ahí diría, vamos, muy sintéticamente un par de cosas. La primera, tenemos que ser capaces de distinguir analíticamente elementos diversos dentro de ese cajón desastre que llamamos religión, porque hay cosas que son negativas y preocupantes junto a cosas que son positivas y valiosas. No debemos identificar, por ejemplo, los fenómenos de poder que se dan en las religiones organizadas, las que nos resultan más familiares, que son además estas religiones del libro que conocemos mejor, el cristianismo, el judaísmo, el islam, pero eso está lejos de agotar el abanico de expresiones religiosas en todo el mundo y entonces no hay que perder de vista todo eso que muchas veces que desde la cultura europea dominante se ha dejado de lado bajo la etiqueta despectiva de animismo, por ejemplo. Bueno, pues eso hay que verlo con mucho cuidado. Se está, de hecho, reivindicando desde sectores de la filosofía ecológica pues las concepciones del mundo que están vinculadas con eso resulta que son mucho más interesantes a la hora de habitar el planeta Tierra que lo que a lo mejor hemos desarrollado nosotros. Es decir, poder distinguir dentro del cajón desastre de religión los diferentes elementos, eso por un lado, y luego darnos cuenta también de que en segundo lugar se puede desarrollar y seguramente sería interesante desarrollar lo que se puede llamar una espiritualidad laica a partir de la conciencia de que hay algunos elementos muy negativos en nuestra cultura, en nuestras formas de actuar y también en la manera de organizarse nuestros movimientos sociales que se pueden a lo mejor trabajar bien con algunos recursos que vienen de ese campo. Y yo ahí llamaría la atención, sobre todo, quizás sobre un par de asuntos. Primero, espiritualidad en ese sentido laico quiere decir sobre todo conciencia de conexión, conciencia de conexión con los demás seres humanos, pero también conciencia de conexión con el resto de los seres vivos y, si se quiere, con el cosmos, una suerte de conciencia cósmica. No en balde, pues, alguien como Barry Comoner decía, bueno, la primera ley de la biocología, o sea, todo está conectado con todo lo demás. Entonces, la conciencia de esa conexión interdependencia lleva a algo que podemos llamar sin mayor problema espiritualidad. Y, en segundo lugar, el descentramiento del ego, que es también un asunto central para muchas de estas tradiciones religiosas, o, si queremos llamarlas de otra manera, sapienciales, simplemente. Y también ahí es interesante ver cómo tenemos en nuestra propia cultura líneas de reflexión y líneas de trabajo que no han sido mayoritarias, pero que son extraordinariamente valiosas. Yo ahí suelo llamar la atención sobre el trabajo de Pierre Hadot, que es un filósofo francés, muerto ya muy mayor hace poquitos años, que mostró, entre otras cosas interesantes, cómo los ejercicios espirituales de los que se ha apropiado la Iglesia Católica en nuestra sociedad en realidad son prácticas de modificación del yo, de intento de transformación, de autoconstrucción, que vienen del mundo greco-romano y, en particular, de las escuelas de la filosofía griega antigua y donde podemos recuperar cosas muy interesantes. Para mí, lo espiritual es la respuesta que damos como a la necesidad o anhelo de trascendencia. Entonces sí que pienso que, digamos, las personas y los grupos humanos necesitamos contextualizarnos en esos espacios de trascendencia que son más grandes que nosotras las personas, más grandes que los grupos humanos, más grandes que los pueblos. Creo que buena parte de... O sea, para mí mucho de lo espiritual tiene que ver con ciertas inercias un poco viejas. Creo que queda por descubrir otras maneras de acoger esa necesidad, quizás menos creadoras de dioses o de diosas y más capaces de como de ver... Más de conectarse con los todos, con los sistemas, con lo holístico, como vernos parte de algo muy grande. Y sí me parece que cada pueblo tiene sus propias tradiciones de las que extraer, en cierto modo, esa parte de trascendencia, pero también creo que el momento en el que estamos como pueblos y como humanidad tiene más que ver con crear, con otro tipo de paradigmas también para esto. Entonces sí, es sabernos una parte muy pequeña de un espacio muy grande. Creo que necesitamos desarrollar formas de humanismo, pero al mismo tiempo, claro, siendo conscientes de lo problemático que esos diversos humanismos que se han desplegado a lo largo de la modernidad europea, a partir de los siglos del Renacimiento, a partir del siglo XIII, XIV, y después lo problemático que nos resulta en algunas de esas formas de humanismo. En particular, pues somos conscientes de cómo se ha tratado de humanismos antropocéntricos, androcéntricos, eurocéntricos, o sea, con toda una serie de rasgos negativos. Nosotros tendríamos que ser capaces de desarrollar un humanismo no antropocéntrico, un humanismo de la humildad, un humanismo crítico de los fenómenos de hybris, de desmesura, que nos causan tantos problemas, un humanismo capaz de reconocer la diversidad humana y de rechazar los esquemas patriarcales. Claro, eso nos sitúa bastante lejos de lo que han sido, no es que yo desconozca las razones para rechazar en bloque esos humanismos, porque tienen todos estos problemas, pero sin embargo, yo creo que necesitamos ser capaces a la vez de situar al ser humano como un animal más dentro de la biosfera y al mismo tiempo de no desconocer la singularidad humana. Pues si lo hacemos, también vamos mal. Entre otras cosas, se puede partir en cuanto a esa singularidad humana, de hecho, del descomunal poder destructivo de nuestra especie. O sea, somos animales como los otros, en cierto sentido, y somos también los únicos animales que son capaces de construir bombas termonucleares o de poner en marcha una desestabilización del clima de la Tierra que puede acabar con nosotros mismos y con muchas otras especies en cuestión de muy poco tiempo. Entonces, equilibrar esos elementos de semejanza y diferencia y singularidad es muy importante. Yo, como etiqueta, me atrevería a proponer la idea de un humanismo del tercer chimpancé, evocando otra vez ese libro de Jared Diamond del tercer chimpancé, recogiendo esa idea de que si empleásemos criterios de clasificación zoológica homogéneos nosotros seríamos una tercera especie de chimpancés, pues quizá esa expresión, un humanismo del tercer chimpancé, nos sitúa bastante en línea con lo que yo creo que necesitaríamos. Desde esto que podríamos llamar humanismo descentrado, un humanismo del tercer chimpancé, uno de los valores que tratamos de cultivar es la consideración del mundo y de la biosfera dentro de nuestro mundo, en el tercer planeta del Sistema Solar, no como una especie de almacén de recursos que está ahí, un almacén lleno de objetos valiosos para nuestros procesos productivos y por tanto conceptualizados como recursos, no como un almacén de recursos que está a nuestra disposición, sino como nuestra casa. Por eso recuperamos la expresión Madre-Tierra, que tiene mucho que aportar en algunos contextos y por eso también seguimos con tanto interés el desarrollo de la hipótesis Gaia-Gea, la teoría Gaia en los últimos tiempos. Nos hacemos, nos damos cuenta de cómo nos estamos viviendo en una especie de escenario para nuestras hazañas, almacén de recursos inertes, sino en el seno de una comunidad de seres vivos, quizá incluso de una especie de gran organismo, aunque eso es mucho más debatible, la hipótesis Gaia-Orgánica, pero en cualquier caso en el seno de una comunidad de miríadas de seres vivos, de la cual nosotros también formamos parte, y ahí la idea de planeta simbiótico de Lynn Margulies es extremadamente valiosa, así como un concepto como el de holobionte. Darnos holobionte quiere decir ser vivo compuesto con otros seres vivos. La manera más directa de ver eso es simplemente pensar en el microbioma humano, la enorme cantidad de bacterias y otros microorganismos que forman parte de nosotros en nuestros intestinos, nuestro sistema digestivo, el tracto digestivo en general, las mucosas, la piel, la vagina, todas esas comunidades de seres vivos que forman parte de nosotros. De hecho, en peso son un kilo y medio o dos kilos del peso de los hombres y mujeres adultos. Entonces, tomar conciencia de que somos holobiontes dentro de redes simbióticas es como el cambio de perspectiva ahí que creo que necesitamos. Pues eso, ¿dónde está la centralidad humana? Si nosotros seríamos el análogo o biológicamente somos el análogo a células de ese organismo. Igual que mis células forman parte de mí con cierta autonomía, tienen una membrana, tienen que alimentarse, tienen que generar residuos, como cualquier otro ser vivo, una célula de mi cuerpo, pero la mayor parte de lo que está haciendo una célula de mi cuerpo es trabajar para mí, para lo que llamamos Carlos. Y de alguna forma, el conjunto de mis células me forman, me conforman, pero a la vez ese conjunto es el que determina cómo funcionan y qué es lo que están haciendo en cada momento, mis órganos, mis células, etc. De la misma forma, se establecería una analogía, para que podamos nosotros entenderlo, entre la biosfera, el Gaia y el conjunto de sus células. Nosotros, el antropocentrismo dejaría de tener sentido, al menos desde los puntos de vista del material ideológico, y bueno, pues de alguna forma equilibraría más las cosas. A su vez, si eres una célula de Gaia, eres absolutamente dependiente, ya no puedes separarte. Ese intento de separarse, cuando una célula de mi cuerpo se separa, tiene un nombre, lo llamamos célula cancerosa. Entonces, en esa analogía, nuestra civilización se ha convertido en un cáncer. Es un cáncer de la biosfera, es un cáncer de Gaia, y de hecho, con muchas más analogías de lo que podemos imaginar. Crece exponencialmente, hemos venido creciendo exponencialmente esta civilización en los últimos siglos. Deteriora, genera, pues eso, deterioros, acidificación, los cánceres generan acidificación de la sangre, etc. Hay bastantes analogías de cómo se comporta nuestra civilización en este organismo, y demás. Y remarco, no en ser humano. Ser humano, a lo largo de su historia, en la mayoría de las culturas, tampoco es exclusiva de la nuestra, pero la mayoría de las culturas, y a lo largo de la mayor parte de su historia, ha estado integrado en ese cuerpo orgánico llamado Gaia. Y es, sobre todo, esta civilización en sus últimos siglos, y clarísimamente en la revolución industrial, que genera unos crecimientos exponenciales brutales, cuando podemos hablar ya de cáncer, o de sistema canceroso y demás. Claro, esto sé que hace daño, pero lo importante es remarcar que no somos los seres humanos los necesariamente cancerosos, sino que es nuestra cultura la que nos ha convertido en eso. Y si cambiamos la cultura, podríamos dejar de ser cáncer, ¿no? Cosa que una célula que ha recibido una mutación genética, a lo mejor ya no puede revertir su comportamiento. Eso es distinto en el caso del ser humano porque es cultural, ¿no? Y eso forma parte de nuestra naturaleza también. Y Logelok, junto con Lee Margulis, lo que plantean es, los seres vivos nos los hemos apañado como conjunto para generar una biosfera, una atmósfera, la composición de los océanos y demás, perfectamente regulados, perfectamente... La composición material está escogida de alguna forma por parte del conjunto de los seres vivos para un óptimo precisamente para la propia vida, ¿no? Para el conjunto de los seres vivos. Esto es lo que se llama hipótesis Gaia. Esta hipótesis Gaia va a ser muy inspiradora de muchos desarrollos que hoy hablamos de ciclos biogeoquímicos y de toda una ciencia más planetaria. Y muchos científicos reconocen que esa hipótesis metáfora, si nos apuramos, les inspiró muchísimos trabajos. Y hoy el ingrediente vida es esencial incluso para los modelos climatológicos, ¿no? No podemos entender el clima de este planeta si no entendemos cómo funcionan los seres vivos, ¿no? Los ecosistemas y la propia biosfera. No podemos entender cómo funcionan los océanos ni la salinidad, la composición que tienen sin la intervención de los seres vivos. Esto está establecido ya. Y, de hecho, está tan establecido que se habla de la teoría Gaia, ya pasa de hipótesis a teoría, mucho más elaborado, la teoría Gaia de Lovelock. Y tiene seguidores y demás. Esta teoría, de alguna forma, lo que enfoca es lo que podríamos llamar es una teoría cibernética. Es decir, los seres vivos en su evolución o en su coevolución con la biosfera, con la atmósfera, con los océanos y con los suelos, han ido modificándose mutuamente, unos adaptándose y adaptando el entorno, de tal forma que, al final, se ha generado un sistema estable. Estable, regulado, apto para buena cantidad de vida en el planeta. Se llama un poco cibernética, o no deja de ser una teoría mecanicista, en el sentido de que la analogía que a veces se emplea a Lovelock y otros es la del piloto automático. Ha surgido un piloto automático, en el avión sería la biosfera, y los pasajeros serían los seres vivos dentro de esa biosfera. Y hay un piloto automático que hace que todo vaya bien sin que haya un piloto detrás. Para separarse un poco de la idea de que el piloto que habría detrás sería Dios o en las tradiciones antiguas. Que todo esto estaría regulado porque hay alguien detrás, un ser supremo y demás. Obviamente, la ciencia no trabaja con esas ideas. Y lo que no se sabe muy bien, y sigue dándole vueltas, es cómo se ha formado ese piloto automático de esa interacción entre el avión, la biosfera, el planeta y los pasajeros que seríamos el conjunto de seres vivos. Y eso sigue en marcha, sigue en marcha. Y, de hecho, los procesos que ha habido han sido un intento de confluencia del neodarwinismo con la teoría de Gaia para ver si se podían complementar o se contradecían. Ha habido durante las últimas cuatro o cinco décadas una controversia y, bueno, pues están confluyendo en ese sentido. En mi caso, la propuesta que yo elaboro desde hace casi ya dos décadas es partir de la hipótesis inicial de James Lovelock y Lynn Margulis, y a partir de ahí ya, pues tomármela muy en serio, que los seres vivos nos las hemos apañado para modificar el entorno, pero eso entra en contradicción con alguna cuestión que se plantean los evolucionistas y demás, y la solución, desde mi punto de vista, es hacer más fuerte la teoría Gaia a una teoría que la he llamado teoría Gaia orgánica, en la que la biosfera sería la casa de un organismo que se llamaría Gaia, por seguir el mismo nombre que le dio lo veloca a su teoría, ¿no? En resonancia con la diosa y diría que, pues, la diosa estaba viva de alguna forma, ¿no? Pero lo que yo hablaría no es que sea una diosa, obviamente la Gaia, pero sí sería un organismo. El conjunto de los seres vivos con el propio biosfera somos un organismo. De la misma forma que los biólogos, por ejemplo, pueden hablar de superorganismo, o si queréis superorganismo para Gaia, cuando hablan de una colmena de abejas o de un termitero o de un hormiguero, que quizás sean buenas analogías. En el hormiguero hay hormigas distintas, incluso un termitero, y puede haber hongos, puede haber distintas especies, bacterias, es decir, es un ecosistema de alguna forma, pero se reproduce como conjunto. De hecho, la mayoría de las termitas son estériles, y demás, ¿no? Y cada una tiene sus funciones dentro del organismo conjunto que podríamos llamar, lo que llamamos termitero, ¿no? Que tiene partes materiales, no orgánicas, la construcción de un termitero, el nido tiene cosas, pero regulan, por ejemplo, también la temperatura dentro del nido, regulan incluso la composición atmosférica. En ese sentido, la idea, la teoría Gaia orgánica, lo que diría es, pues ha parecido a eso, se ha formado en todo el planeta. Y esto, esta idea que sostengo desde hace tiempo, y está publicada en una revista científica, que esta hipótesis de que Gaia es un organismo, es científica. Y esto cuesta ya bastante a los científicos, porque rompe muchos paradigmas de la propia ciencia, y mucha cosmovisión y mucho mito. Es decir, probablemente sea muy difícil aceptar por la mayoría de los científicos, mientras no cambien sus formas de pensamiento y de presupuestos con los que se suelen partir. Entiendo que sea difícil, pero bueno, ahí están las observaciones y las predicciones de la teoría para ver que, si es más o menos aceptada estas ideas o no. Entonces, en este sentido, se abren muchas ideas que son las que intuitivamente mucha gente ya lleva explorando hace tiempo, desde filósofos, incluso en la antigüedad, pero modernamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer en nuestra filosofía moral, en nuestros valores éticos y demás? Precisamente, las soluciones que muchas de esta gente están pensando, aportando, encajan casualmente, si queremos, con la teoría Gaia. Es decir, que a mí me sirve particularmente tengo una teoría científica que inicialmente solo aspiraba a ser una teoría científica, sin salirse de su ámbito académico, pero resulta que nos enseña precisamente cómo funciona la biosfera, nos enseña un montón de cuestiones y nos abre, nos integra de nuevo, nos reintegra de nuevo en el cosmos, ¿no? Es una cosa que no tendríamos que haber perdido con los mitos que hemos ido desarrollando en la modernidad y, de alguna forma, esta es nuestra casa, ¿no? Pero esta es nuestra casa porque vivimos en una biosfera viva, ¿no? Y esa humildad que surge y ese absoluto ya respeto. Y, de hecho, incluso por detrás, ¿no? Una célula nunca puede estar por encima del organismo que la acoge. Y esto cambia de raíz ese individualismo. Todos estos mitos de la modernidad y de nuestra civilización de los que habíamos estado hablando encajan en los nuevos mitos que tenemos que generar y en muchas ocasiones son los que tienen otras culturas de alguna forma, ¿no? Yo no creo que la teoría Gaia como ciencia sea necesaria para, no sé, para algunos pueblos indígenas, por ejemplo, que tienen ya incorporado pues algunas de estas ideas que, a veces, incluso, miramos por encima del hombro por este mito del progreso y este antropocentrismo que tiene nuestra civilización, ¿no? Esta gente que cree en el Pachamamá, esta gente que, ¿vale? Que lo podemos respetar desde un plano de relativismo cultural, pero en el fondo, bueno, pues para ellos, ¿no? Y resulta que, a lo mejor, estaban más cercanos a la realidad científica en su aproximación, si queremos, intuitivas o su experiencia vital que nosotros, ¿no? Que realmente somos los raros. Gaya, Pachamama, Madre Tierra, Tonantzin Kuali, son todos los diferentes nombres que las diferentes culturas le han dado a nuestra madre común. Como desarrollamos, después de Babilonia, muchos lenguajes, ¿no? Después de la Torre de Babel y después de todas sus historias que cada cultura tuvo, ¿no? Pero, básicamente, a origen, de origen, todos nos referimos al lugar donde nacemos como parte de nuestra madre común, ¿no? Entonces, eso es, es nuestra madre común y está compuesta de los ríos, de las montañas, está compuesta del aire que respira, del agua que circula por sus venas, está compuesta de sus minerales, sus montañas, sus volcanes, que son su cuerpo, y tienen el corazón, en el corazón de este ente vivo, de este ser vivo, tiene un gran corazón de cristal donde se mantiene el fuego, que es el espíritu de la Madre Tierra y que hace que esté viva a diferencia de otros de sus primos o hermanos en este organismo solar celeste que mantiene su vida todo el tiempo. Tenemos la posibilidad de continuar recreando la vida en esa dirección o de contribuir a nuestra extinción como especie. No hablo de la desaparición de la vida en la Tierra, no creo que tengamos todavía esa posibilidad de lograrlo a pesar de que podemos destruir mucho. Siempre habrán bacterias y nuevas otras formas de vida que resurgirán y recrearán la vida mientras la Madre Tierra tenga fertilidad, mientras sea lo suficientemente fértil para seguir recreando vida. Y si para ellos se tiene que deshacer de nosotros, pues lo hará. Lo hará y tiene muchas formas y nos muestra todos los días de que lo puede hacer. Como es un ente vivo que busca también seguir vivo, si nosotros continuamos siendo cada vez más un virus canceroso, cancerógeno, que está provocando su propia destrucción, con una congelada, con una sacudida, con una serie de tifones, con un estornudo muy fuerte, pues nos vamos y se acabó y vendrán otras especies. O sea, cuando vamos de la Madre Tierra y si pensamos en ella como algo fuera de nosotros, que es lo que pasa, ya la estamos enunciando como un otro. No nos consideramos nosotros que somos la Madre Tierra. Una de las cosas que me impactó de la COP 21 en París fue un letrero de alguien del movimiento altermundista francés que dijo, que escribió somos la misma tierra defendiéndose a sí misma. O sea, que somos parte de la tierra, por eso yo hablaba de un antivirus, somos parte de la misma tierra respondiendo a un cáncer, a un cuerpo enfermo globalmente. de la comunidad de las muchas medidas creo que la parte de la tierra La tierra es el que se ha convertido en un cuerpo traslado con la tierra en unas cerdas. Y en el cuerpo de la tierra, es el que nos la ha convertido en un cuerpo de la tierra. Y en el cuerpo de la tierra, en un cuerpo de la tierra. Gracias por ver el video.